Quiero regalarles este gran tema de Don Augusto Pueblo Campos y quiero aprovechar a esta gran primera guitarra que tenemos aquí el señor Frank Alguapio, fuerte de la palma por favor Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no quiere porque no quiere Dios Chalbert Chalbert que inútilmente te dio mis palacas llorando esta guitarra se deja oír tu voz Chalbert que inútilmente te envío mis palacas llorando esta guitarra se deja oír tu voz llorando esta guitarra porque es mi voz de dolor y tras un nombre de nuevo si no te escucho y dile y aún la quiero y aún espero que vuelva que si no viene mi amor no tiene consuelo que solitario que solitario sin tu cariño me muero gritar tú que te enfrentas en tu vibrar mi quebrador tú que recibes en tu madero mi llanto no será conmigo si no la vieras volver díselo 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 puente la mano para que sea la primera guitarra Dile que aún la quiero Que aún la espero que vuelva Que si no pierde, que amor no pierde Me consuelo De solitario, sin tu cariño Me muero Y nada Tú que interpretas en mi gran Mi quebrado Tú que recibes en tu madera Mi llanto Llora conmigo si no la viera Llora conmigo guitarra esta tarde Con todos ustedes Si no la viera Volver ¡Aplausos!